No tiene nadie que revivir en eso No Tampoco tiene ningun Uno que escanee nada, ¿no? Si, creo que si No, no, no tiene Tienen al Ambil A la China El chino no hace lo mismo Ah, no, no tiene No, no, no tiene nadie Si la hacemos bien Te dejaron la bomba Estos van a venir a matar, ¿no? No sé, porque tienen dos que son defensivos No, no van a venir a plantar El de los pinches y el escudo Esto quieren a tiroteo Si Encima de otra vez ese puto es un pedo, boludo Están ahí Entendete ahí Ahora hay que nos flanquea, ¿no? Vamos a atacar, acaso No, no tiene nada No tiene nada No, no tiene nada No, ya tenemos toda mañana, boludo Nos bajó a los tres con la ulti Ah, el puto ese Que te tiró a la granada Si Claro Vamos así ¿Vamos así o así? Listo 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 Ya, no es necesario que vayamos tan juntos Si no, bueno, planta Vamos Vamos a pararlo No tanto, pero no se quedan No tanto, pero no se quedan No, 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 no Vamos a los tres con la ulti ¿Verdad? ¿Verdad que no hay nadie? No No Bueno Listo Lo viste, lo viste Lo viste Oh Joder Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás No tiene nada No tiene nada Si se movía a la derecha le disparaba, si se movía a la izquierda le comía la bomba Vamos para el medio también todo, si No, te ha tocado este de acá No, 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 me bajo Le está reviviendo el otro Ah, y un tiro de nuevo, que verga, boludo Ahora que le vas por la espalda, le vas por la espalda No, no, por ahí no, por ahí no, por la casa Ahí Ah, no, se fue para allá en el medio Ahí 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 Dos veces se me hace un tiro el Haridara Dos veces se me hace un tiro el Haridara ¿Tiene que traer la bomba o no? No me mintes, no me mintes. 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 No me mintes. ¡Oh! ¡Qué tóxico te puse! ¿Tú cómo? ¿Te activas? No me mintes, no me mintes. Creo que es mejor que la arma principal, bro. No me mintes, no me mintes. No me mintes, no me mintes. 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 No me mintes, no me mintes. 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 No me mintes, no me mintes. No me mintes,ㅋㅋㅋㅋ a ver si se llama a mi whatsapp que huele uff no tiene nada peter si, tumbé uno otro ahí vamos a tiro, vamos a tiro Vamos a tiro, si vamos a tiro Si le hagan un gano, me tiro de ayuda a todos Sultala bomba, sultala Sultala bomba Hola Alfa es muy largo, no pueden esperar Si van todo para allá boludo Pero hay tiro lino y es más complicoso Eh tengo la bomba, que hago con la bomba? Si la ves La tiró para la mierda La tiró para la mierda No Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Acá 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 Va 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 Si Me venían de atrás de adelante boludo Si 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 ¿Tienes granada? Pader education ah oh guardia para tener no no si has muerto Ralfu no yo sé que igual estaba dando la vuelta No hay nada No hay nada No hay nada Eso porque se quieren hacer los cancheros Tirar bombas Tirar bombas Tardamos mucho en la tirolina Sí No, la tirolina no vayan boludo, vamos a bravo directamente La tirolina perdió mucho tiempo y te reviendan eh Sí, sí, sí Utilidad ¿Qué pasa? Ahora atrás muchas... Uy, hija de puta ¿La espalda? ¿Que la mato? Ok Todos los enemigos han sido eliminados. Por destruir mi bomba. Ya la bomba, nada, no sea puta. No hay nada. 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 Uh, ahora para atrás. ahhh Siendo por el ajo No me han arreado No están los dos Estás mi chupazo morda No está saliendo mal a jugar a la bolsa No está saliendo mal a jugar a la bolsa ¿Qué es eso? Fue si el boludo revienta más que la mierda de arma No van a querer venir por ahora Sí, esto ya lo están Ya están de acá Ahí ya Hay que ir a venir por acá Ah, ahí está el otro lado de la entrada No hay enemigos, bien hecho No hay enemigos, bien hecho No hay enemigos, bien hecho ¡Suscríbete!